Los trabajadores judiciales bonaerenses finalmente llegaron a un acuerdo de aumento salarial con el Gobierno Provincial. Será un incremento acumulado del 27% al mes de noviembre. Al 9 acordado en marzo, se suman un 12% de aumento al básico y 2.4% de porcentuales en la bonificación especial y compensación funcional a partir del 1 de septiembre. Se añade otro 2% a partir del 1 de octubre y otro 2% desde noviembre. También se acordó la reapertura de las negociaciones salariales la primera semana del mes de diciembre de 2020. En existencia de la negociación, se volverá a instalar los reclamos de recuperación de salarios y la restitución del 3% de antigüedad por los años que se paga por debajo de ese porcentaje. La aceptación de la propuesta en las 19 departamentales es el cierre de una etapa de conflicto salarial en la que fue clave la decisión de la AJB de dar la pelea por la defensa de nuestro salario. Durante este mes, rechazamos tres propuestas salariales de aumentos por debajo de la inflación. Forzamos al gobierno a retomar negociaciones luego del intento de cierre por decreto y mejoramos. En seis puntos, la primera propuesta recibida manifestó Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonerense.